¡Vamos a rodar con un dron, que volará a tu alrededor durante toda la estera! Corres, corres. Va a ser un plano secuencia, sin cortes. Lo rotaremos en un tramo de carretera que está cerrado por ahora. No ves nada a tu alrededor. Seis kilómetros de carretera sin ningún tipo de iluminada. Ni una luz a lo lejos. El dron lleva incorporado un poquito para que se te vea lo mismo. Y además lleva una cámara de visión nocturna para cuando veamos el punto de vista de lo que te persigue. ¡Lotra pies! ¡Lotra pies! ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!